El Paquete Económico 2020 entregado por el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, a la Cámara de Diputados propone frenar la evasión fiscal y eficientar la retención de impuestos a plataformas digitales, arrendadoras de casa, habitación o sourcing y vendedores de productos por catálogo como Andrea Abo Marikey. De acuerdo con la exposición de motivos de la propuesta de reforma de leyes, Hacienda quiere hacer más eficiente la recaudación del IVA en la importación de servicios intangibles. Será aplicable a la categoría de servicios de consumo final para las personas y hogares. Algunos ejemplos de ellos son la descarga o acceso a imágenes, películas, video, audio, música, juegos, noticias en línea, información sobre el tráfico, pronósticos meteorológicos y estadísticas por mencionar algunos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!